Estos inmensos hierros hoy guardan silencio, pero es solo un compás de espera para volver a atronar dentro de solo unos días con ese ruido característico que junto al pitazo anunciará al batalla el comienzo de la zafra. Dedicados a los toques finales de la etapa de reparaciones, los casi 500 trabajadores del Carlos Manuel de Céspedes esperan continuar durante la inminente campaña su ya larga tradición de eficiencia, demostrada al sobrecumplir su compromiso de entrega de crudo con destino la refinería de la Argentina en la zafra anterior. En ese periodo reportaron en la industria rendimientos por encima de lo planificado y una sensible reducción de los costos de producción. Y buena reparación, la prueba se hizo satisfactoriamente bien y sin problema de ningún tipo y ahora estamos limando los detalles que nos corrigió la gente del séptimo. Fueron unos meses duros. Fueron unos meses duros, trabajando de las 6 de la mañana a las 6 y media de la tarde, de 7 de la tarde a aquel taller de maquinado sábado y domingo sin descanso. Los mayores retos están en la eficiencia, o sea, hay que subir todos los parámetros de eficiencia, hay que sobrecumplirlo con vista a poder lograr el objetivo de con la caña que tenemos hacer más azúcar y lograr el crecimiento de la provincia es lo más importante que tenemos. Ahí está nuestro reto. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.